Gente, hoy aquí en el canal vamos a ver los mejores extremos por su rago de precio, tanto por banda izquierda como por banda derecha. Una lista de locos. Espero que te dejes un buen like y recuerda, suscríbete al canal, que a los 300.000 suscriptores vamos a tener un especial con un montón de sorteos. Así que yo que tú, me suscribía. Dale al botón. Venga. Ojo, chicos, porque U7Bi se la ha vuelto a sacar esta vez en FC24. Ya podéis comprar vuestras monedas, las más baratas, rápidas y fiables del mercado. Haz ya el equipo de tus sueños. Aplica el código ERNEST para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y si quieres abrir sobres de forma justa, te dejo en la descripción FIFA Jackpot. Con el código ERNEST tienes un 20% de puntos extra para probar suerte. Corre, lo tienes todo en la descripción. Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos. Nuevo vídeo de FC24 por aquí, por el canal. Y hoy, como hemos dicho en la intro, vamos a ver los mejores extremos. Esos jugadores de banda, ya sea para utilizar de extremo como tal, puro o como medio derecho o medio izquierdo. Bien abierto a banda para aprovechar esa velocidad. Jugadores rápidos, ágiles, con skills. Vamos a tener una lista de locura. Y vamos a ir desde cartas que cuestan 30.000 moneditas hasta alguna que vale más de un millón. Muy atento, porque la lista es una pasada. La verdad que son muchísimas cartas, así que pilla sitio, ¿vale? Y por supuesto, si me dejo alguno, recomiéndalo tú mismo ahí abajo en los comentarios. Empezamos por el más baratito. Y gente, por solo 30.000 monedas tenemos a Doniel Malen. Una carta con 4 y 4 y un jugador que la verdad es súper completo. La verdad que es una carta que yo creo que está muy infravalorada, porque cuando salió no llamó mucho la atención, pero ya ha tenido alguna que otra mejora y se queda un señor cartón. No solo tiene velocidad, porque fijaos, 95 en aceleración, 91 de punta, pero es que además tiene una potencia de tiro de 91, tiene una definición muy buena de 87. Y los regates, como veis, también bastante top. Agilidad de 92, regates de 91. Un jugador que además tiene nada menos que 7 play styles, donde podemos destacar el de los centros, podemos destacar el del R1, el del cohete y también Tribela. Chicos, la verdad que Malen me parece una cartaza. Y lo mejor es lo que os digo, el precio. Solo 30K este tío. Y chicos, seguimos con Ibrahim Cisoko, un jugador de Países Bajos holandés. Y la verdad que bueno, tiene buenos links, porque además está en la Liga, puede jugar en las dos bandas. Tiene 4 y 4 skills pierna mala, como veis. Es un jugador que además destacaríamos muchísimo por lo que es esa punta de 97, con aceleración de 96. Pero además también tiene un regate bastante bueno, con agilidad de 99 y regates de 90. Una gran carta de la de Cisoko por solo 70.000 monedas. Sí es verdad que no tiene muchos play style, pero bueno, tiene el del R1 y tiene el de clase. La verdad que para la Liga me parece una muy buena carta esta vez Cisoko. Y además, como digo, puede jugar por las dos bandas. Seguimos chicos con Federico Chiesa, una carta que tiene sus 4 y 4 en skills pierna mala. Y un jugador que la verdad puede ir también por banda izquierda y banda derecha. Y es súper completo. Además tiene links de Italia, de la Juve. Te puede venir muy, muy bien. Por ejemplo, para la gente que se ha hecho a Ranieri, pues aquí tienes un link de Italia, que le puede venir bastante, bastante bien. Este Chiesa que destaca porque es súper completo. Es un jugador que siempre se mueve muy bien en todos los fifas. Además tiene 92 en aceleración y punta. Una potencia de tiro 88. Y luego el regate, como veis, bastante completito. Agilidad de 91, regates también de 91. Una muy buena carta. La de Fede Chiesa me voy a tener en cuenta. Además, con buenos play styles. Tiene trivela, tiene el del tiro de calidad, como podéis ver. Tiene el del cohete y tiene también clase y regate de loz en PlayStyle+. Chicos, muy buena opción también la de Federico Chiesa. Y lo mejor es que, bueno, pues esta carta está costando solo unas 140.000 moneditas. Si lleva serie A, me parece una opción buenísima. Y seguimos, chicos, con Karim Adeyemi. Este lo trajimos ayer mismo por aquí por el canal. Y, bueno, pues me parece un jugador que marca mucho la diferencia porque es de los más rápidos de todo el juego. 4 y 4 skills. Pierna mala, jugador que puede ir de banda izquierda, de banda derecha e incluso de delantero centro. Y la verdad, por unas 180.000 monedas, es una carta súper completa. Fijaos que tiene 98, como digo, en aceleración y punta. Es de lo más rápido que te puedes encontrar. Y luego, bueno, pues una agilidad de 95, regates de 88. Y la verdad, lo que más destaca en él, sin duda, es el ritmazo. Aún así, pues oye, tiene el play style del cohete en dorado para arrancar todavía más rápido. Es que es una bala de Yemi. Si habéis probado el normal, sabéis a lo que me refiero. No tiene ningún tipo de sentido como corre este tío. Y, bueno, pues como veis, tiene algunos play style más. Pero ya digo, donde más destaca de Yemi y lo que más nos va a gustar y más vamos a buscar en esta carta es esa velocidad impresionante. Chicos, seguimos y nos vamos ahora a por Futre. Una carta que cuesta solo 200.000 monedas y un jugador que, la verdad, para ir por banda está muy bien, ¿vale? Tiene las 4 de skills. Lo bueno de este Futre es que, aparte de que lo puedes utilizar en las dos bandas, es que te va a ayudar con la química. Al final, un jugador de la liga y que es héroe. Ya sabéis que los héroes con la química nos ayudan muchísimo también, ¿vale? Un jugador, este Futre, que destaca mucho, evidentemente, por la velocidad. Con 95 en aceleración, 92 en velocidad punta. A ver, lo único que yo le veo malo a Futre es el disparo. No tiene un gran disparo, como podéis ver ahí, ¿vale? No tiene un gran disparo, pero para ir por banda sí que es un jugador que va muy, muy bien, ¿vale? Por unas 200.000 moneditas, además, no es caro. Una agilidad de 93, un regate de 95, equilibrio de 92. Ya digo, jugador con muy buena movilidad in-game y que, bueno, pues para dejar atrás a los defensas es súper rápido, ¿vale? Además, chicos, tiene buenos playstyle, ¿vale? Porque tiene el del cohete en plata y, sobre todo, tiene el playstyle plus del R1. Una barbaridad de playstyle. Un playstyle con el que vais a regatear con muchísima, muchísima facilidad. Y, de verdad, todos los extremos que tienen este playstyle te van a marcar mucho la diferencia. Así que, mira, por 200.000 moneditas, incluso un poquito menos ahora mismo, tienes este Paulo Futre. Y, chicos, también tenemos aquí un Winter y, en este caso, tenemos a Jeremy Doku. Un jugador que, la verdad, para la banda también es una barbaridad. Es verdad que solo tiene 3 de pierna mala y que no tiene un gran disparo. Aún así, os digo una cosa. El disparo es un poco engañoso porque le baja mucho el lonzo de las voleas y los penaltis. Lo que es la potencia de tiro es de 88, que para un disparo cruzado desde la banda está muy bien. Y luego lo que tiene Doku es una aceleración descomunal de 99. La punta es de 94. Aquí hay jugadores que son un poquito más rápidos que él, pero no se le nota lento para nada. O sea, a mí de metro 73 es una bala y encima tiene el cohete como playstyle plus. Además, los números en regates son una locura, como podéis ver. Agilidad de 99, equilibrio de 95, regates de 93. Muy buena movilidad la de Jeremy Doku, que además, os recuerdo, es muy bajito. Tiene las 4 skills y encima eso, ¿no? El disparo cruzado potente que tiene es una delicia. Los playstyle chicos, pues como he dicho, tiene en dorado el del playstyle plus, tiene también el de clase, tiene también el del trilero. Pero vamos, destacaríamos evidentemente este playstyle que para correr por la banda es una locura. Y encima este Doku, recordemos, tiene 99 en aceleración. O sea, que imagínate cuando arranca este tío lo diferencial que puede ser en esa banda derecha. Y a ver gente, muchos me preguntáis en directo, Ernest, ¿a quién puedo colocar en banda izquierda por unas 300.000, 500.000? A ver, realmente si tú tienes 380.000 monedas, la opción Vinicius es buenísima, ¿vale? Sigue siendo de lo mejor que puedes tener. Tiene las 5 de skills, 4 de pierna mala y para la banda es un jugador que está muy bien. Mucha gente dice, pero es que el tiro es malo. El tiro no es tan malo, tiene una definición de 89. O sea, que cuando esté delante de la portería va a hacer mucho gol. Es verdad que no tiene potencia de tiro, pero como digo, sí que tiene una definición muy buena, ¿vale? 95 en aceleración y punta, que es una de las cosas que más destaca en este Bini. Y encima las 5 de skills sumadas a agilidad de 94 y regates de 92. La movilidad que tiene es una barbaridad, ¿vale? Un muy buen jugador que además tiene el Playstyle Plus del cohete, pero tiene también Trivela, Baselinas, tiene tiro de calidad en plata, tiene un montón de Playstyle. Son nada menos que 6 en plata y ese Playstyle Plus del cohete en dorado. Chicos, a mí personalmente, Vinicius, por ese precio, por 380.000 monedas, me parece una cartaza y creo que es una opción muy buena para vuestra banda izquierda. Chicos, vamos ahora con otro jugador de banda izquierda. Tenemos aquí a Hugo Sánchez, un jugador que tiene las 4 y 4 y un jugador que normalmente aparece como delantero-centro. Está muy bien esta versión de Hugo en banda izquierda porque, bueno, tiene las 4 y 4. Normalmente Hugo Sánchez tiene solo 3 de skills. Esta versión, pues ya tiene 4, que oye, se agradece. Y es un jugador que, bueno, por el precio que tiene, solo 430.000 monedas, obviamente química de icono, que te puede ayudar mucho, y para ir por banda ya digo que es una opción bastante buena. Lo puedes utilizar también de MCO, pero yo creo que esta carta está pensada más quizá para esa posición de banda, ¿no? 90 de aceleración, 91 de punta. Sí que es cierto que le podéis meter algo para que corra todavía un poquito más. Y el tiro es bastante consistente, cuidado. 89 en definición, 89 en potencia de tiro, no está nada mal. Además, unas voleas de 93. Como veis, además tiene las faltas en 90, que ahora vamos a hablar de esto. Y el regate muy top. Además, un jugador bajito, mire solo, como veis, metro 76. Y fijaos, 95 en agilidad, 95 en regate, es una locura, ¿vale? Chicos, ¿por qué digo lo de las faltas? Porque además tiene el playstyle plus de balón parado. Y bueno, por ejemplo, tiene también el de zapatazo, tiene también el de las chilenas, en fin. Tiene un montón de playstyles. Y es un jugador bastante interesante. Sí que es verdad que es más polivalente en el ataque. Que no lo veo solo como extremo izquierdo, pero bueno, me parece una muy buena opción. Y quería traerosla por el canal este Hugo Sánchez por solo 430.000 monedas. Y chicos, hablamos ahora de este Dembélé que cuesta 550.000 monedas. Tiene las 5 y 5 y es un jugador muy diferencial para la banda, ¿vale? Además, lo puedes utilizar de extremo izquierdo o de extremo derecho. Y de verdad, chicos, mirad la cartaza que tenemos aquí delante. 98 en aceleración, 97 en velocidad punta, súper rápido. Agilidad de 94, regates de 93. Además, links de Francia y del PSG. Si tienes un Mbappé, por ejemplo, fíjate la facilidad que vas a tener para darle química a este Dembélé, ¿vale? Luego, chicos, el disparo engañoso. Porque la potencia de tiro sí que es buena. Ya la tienen 88. Y el tiro potente siempre es un recurso muy bueno para utilizarlo desde la banda, ¿vale? Versiones anteriores de Dembélé, el tiro era horrible. Este ya es un poquito mejor. Y encima, obviamente, tenéis que ponerle un estilo de química que le mejore el tiro. Tiro y pase, tiro y regate, lo que queráis. Pero sobre todo, el tiro, ¿vale? Una muy buena carta, chicos, que además tiene freestyle plus de regate veloz. Tiene clase, tiene trilero. Y como freestyle plata, también tiene el del cohete. Si es cierto que quizá le haría falta algún freestyle más en cuanto al disparo. Le vendría muy, muy bien a Dembélé. Pero bueno, chicos, es una buena carta la del Dembélé. Y, bueno, pues tiene un precio de 550.000 moneditas. No está mal. Y, chicos, hablamos ahora de una carta que ha generado mucha discusión, mucho debate en la comunidad. ¿Por qué? Pues porque Gabriel Martinelli, chicos, es un SBC que está disponible todavía. Y que hay mucha gente que ha recomendado. Y otra mucha gente que ha dicho que era un auténtico robo. En mi opinión, es buenísimo. De los mejores jugadores que yo he probado para extremo, en cualquiera de las dos bandas. Una barbaridad, ¿de acuerdo? El ritmo, el regate, todo en el campo parece más con este jugador. Es una locura, ¿vale? Yo lo tengo, lo llevo con cazador y os lo tengo que volver a recomendar, ¿vale? El SBC está por unas 580.000 monedas. Tiene las 5 de skill, 4 pierna mala. Pero de verdad, se mueve impresionante. Lo puedes utilizar en las dos bandas. Yo lo estoy llevando ahora mismo en banda derecha. Y bueno, pues como veis, los números, yo le he puesto cazador. Los números son muy buenos. 94 en aceleración, 91 en punta. El disparo es mucho mejor, ¿vale? Pero mucho mejor de lo que parece. O sea, he marcado con él, ya lo veis, 21 goles, 20 asistencias en 60 partidos. Son números que creo que para un extremo, para una 4-4-2, además que juega alejado de la portería, creo que son números muy buenos, ¿vale? Y el regate, pues también muy top, con agilidad de 90, regates de 92. Además, es que tiene play styles muy interesantes, ¿vale? Porque tiene el de Tribela en plata, tiene el del tiro con calidad también en plata. Y luego tiene el del cohete y tiene el del R1 en play style plus, en play style dorado. De verdad, chicos, muy buena la carta de Martin Elite. Y sobre todo, yo creo que la gente se deja un poco llevar por el precio del SBC, ¿no? El precio del SBC, todo lo que sea por debajo de, no sé, 800.000 o de un millón, tampoco son SBC tan caros si hacéis todos los objetivos, jugáis la copa, pilláis los sobres de la temporada, porque al final son muchas medias las que están entrando. Y en SBCs, que duran un mes o dos semanas o tal, es muy factible llegar y bajar muchísimo el precio. Entonces, yo sí que tengo que recomendaros a este Martinelli, dejarme por los comentarios también qué opináis sobre esta carta. Porque ya digo, hay mucha gente que, vamos, que le parece un robo impresionante el SBC. Y yo creo, para mí, que este Martinelli es de los mejores SBC que hemos tenido en esta promoción. Y yo lo llevo titular y es que me encanta, me parece una locura de carta. Chicos, nos quedan solo tres cartas, pero son una locura, ¿de acuerdo? Muy atento porque se vienen tres últimos jugadores que van impresionante en la banda. Te recuerdo que te puedes dejar un like si este tipo de vídeo te sirve, ¿vale? Y por favor, también suscríbete al canal porque quiero llegar ya a esos 300.000 suscriptores y vamos a tener un directo especial con sorteos y con un montón de cositas. Así que suscríbete al canal porque quedan ya unos 900 suscriptores para llegar a esos ansiados 300.000. Así que venga, dale caña. Y chicos, hablamos de Mo Salah Trailblazer, una carta muy interesante con sus cuadros de skills. Y la verdad que, bueno, pues el playstyle que tiene esta versión de Salah es el del R1, que me parece una barbaridad. Y ahora tenemos a Salah Winter, ¿vale? Tenemos a ese Salah Winter que es bastante mejor que esta carta. Pero, ¿qué pasa con ese Salah? Que vale el doble. Entonces, yo hoy quiero recomendaros a esta versión de Salah, ¿vale? Al Trailblazer. Me parece un jugador muy completo. No creo que necesitemos fichar el otro Salah y menos para la banda. Si lo quieres para delantero centro, te lo puedo medio comprar. Pero es que tiene 3 de pierna mala. Entonces, bueno, yo os hablo de esta versión que calidad-precio me parece de lo mejorcito, evidentemente, que podéis tener. Por unas 700.000 monedas. El ritmo que tiene, es verdad que Salah siempre es engañoso. Porque tiene, al final, en el campo parece que corre incluso un poquito más. Pero bueno, esta versión tiene 91 en aceleración y punta, que está muy bien. El disparo, una definición de 95, le pega muy bien a este jugador. Y luego, el regate, como veis, bastante top, con agilidad de 91, reacciones de 95, regates de 90, ¿vale? ¿Qué os cuento, chicos? A ver, la diferencia de este Salah con los otros es que los otros tienen el del tiro con calidad como Playstyle Plus. Y este tiene el del R1. Claro, esto era mejor antes, porque este Playstyle estaba muy roto, era increíble. Pero ahora mismo, en este momento, la diferencia yo creo que entre el Playstyle Plus del tiro de calidad de plata y el de oro tampoco es tan grande. ¿Vale? La diferencia ahora tampoco me parece tan bestia. Estaba demasiado roto lo del R1, lo nerfearon un pelín, pero el de plata tengo la sensación de que no está tan nerfeado. No sé si me entendéis. Creo que la diferencia entre el de plata y el de oro es más corta. Por lo tanto, a mí personalmente, esta versión de Salah, ya que tiene el R1 y en la banda esto, como os digo, es súper diferencial. Lo hemos visto con Martinelli, cuando hemos hablado anteriormente de él. Que es que, de verdad, es un Playstyle que en la banda marca muchísimo la diferencia. Entonces, bueno, creo que en esta versión en concreto, que el Playstyle Plus lo tiene en el regate hábil, pues me parece una opción muy muy buena. Tenéis también otras opciones, podéis fichar el IF, podéis fichar el de oro incluso, si no tenéis monedas. Pero vamos, chicos, cualquier versión de Salah, de verdad, este año funciona de locura. Sí que es verdad que en algún momento quizá tengamos un Salah con 4 y 4 o con 5 y 4, alguna cosa así, y eso ya sea una barbaridad. Porque sí es cierto que la pierna mala es un punto bastante negativo en este Mo Salah. Pero chicos, es una cartaza. Y vemos también a Hansen, chicos, un millón de monedas, lo que cuesta esta versión de Hansen, la Trailblazer. Y aquí, por ejemplo, también me parece que sale ganando con el Playstyle Plus, ¿vale? Normalmente tiene trilero, que sí que está muy bien y tal, si hace regates, pero creo que a Hansen le viene muy muy bien tener ese disparo, ese tiro de calidad, por delante de trilero. Al menos yo lo veo así, creo que trilero al final no es tan tan útil como un Playstyle de tiro. 5 en skills, 4 pierna mala para Hansen, además es una jugadora que encima le viene muy bien el tiro de calidad en Playstyle Plus, porque tiene un Lonzo de 90 con efecto de 91. Es un poco, bueno, pues para tiros lejanos y tal sí que le vais a notar una barbaridad ese Playstyle a esta Hansen, ¿vale? Una jugadora que es buenísima, es cierto que vale un millón de monedas, pero obviamente si estás buscando un extremo derecho muy 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 bueno y diferencial, pues esta Hansen puede ser tu jugadora. 91 en aceleración, 89 puntos, agilidad 95, regates de 94, muy top la carta en prácticamente todo. Y además, chicos, recordad que le podéis dar química con jugadores del Barça, del equipo masculino también, o sea, sí, un Koundé, un Ter Stegen, un De Jong, ¿vale? Sin problema. Playstyle, chicos, como hemos mencionado, el del tiro de calidad en Playstyle Plus y luego tiene en plata, Trilero, Tribela, el del cohete, el del R1. Chicos, Hansen es una locura. Y chicos, esto no os lo esperabais, hablamos también para terminar el vídeo de Kylian Mbappé. Y es que si vas muy sobrao arriba, si tienes ya a Eusebio, si tienes ya a Dalglish que te hiciste el SBC, Mbappé en banda es una locura. Y os lo digo yo, que estoy llevando el del jugador del mes ahora mismo en la banda, porque bueno, tuve la suerte de sacar a Zico, Zico en banda, no lo veo. Y entonces estoy con Zico y Eusebio de delanteros, los dos, y Mbappé, pues lo he tenido que tirar en la banda. Pero para mi sorpresa, me está rindiendo mejor en la banda incluso que de delantero centro. Es una locura cómo va este tío en la banda, 5 de skills, 4 de pierna mala. Y como digo, chicos, en banda izquierda, que es donde lo podéis alinear y es donde yo lo estoy llevando, es una barbaridad. Me está encantando, me parece buenísimo. Exprimes más todavía esa velocidad brutal que tiene. Y también, oye, el disparo es un tiro que a mí me gusta mucho y hago muchos goles con él también desde la banda. 94 en definición que se nota un montón, 90 en potencia de tiro. Luego, como veis, el regate también le va a venir muy bien encima las 5 de skills por ahí por la banda. Y no solo eso, sino que además tiene también el playstyle plus del cohete. Así que, chicos, muy buena la opción de Mbappé para la banda. Sí que es cierto que es un poco un lujo, ¿no? Tener un jugador de 1.600.000 monedas que puedes llevar de delantero centro y que es muy diferencial, pues tirarlo a la banda. Pero claro, seguro que muchos de vosotros estáis en un caso parecido al mío. Pues os ha tocado algún icono que lo queréis llevar de delantero. Te hiciste también a Eusebio. Y al final, pues si te toca un Mbappé o puedes ficharte un Mbappé, pues oye, es una muy buena opción, como digo, para esa banda izquierda. A mí me está encantando y me está yendo incluso mejor que de delantero centro. Así que, chicos, es una muy buena opción Kylian Mbappé para la banda. Y chicos, llegamos al final. Eso ha sido todo en el día de hoy. La verdad que son cartazas brutales. Son extremos increíbles, tanto para la banda izquierda como para la banda derecha. Como siempre, si me he dejado alguno, dímelo por ahí abajo en los comentarios. Que seguro que sí, porque no puedo hacer vídeos de media hora. Así que, por favor, el que me haya dejado fuera de la lista, añádelo, como digo, ahí abajo. Déjate también un like, ya que estás. Y recuerda, suscríbete al canal, que estamos muy cerquita, chicos, de esos 300.000 suscriptores. Dale caña al botón y vamos a llegar, que nos queda nada. Señores, por mi parte, nada más. Nos vemos, como siempre, mañana por aquí, por el canal, con un nuevo videazo. Adiós.